El tema de hoy para los alumnos de octavo B de la jornada de la tarde del Colegio Francisco de Paula Santander de Fundación Magdalena es el sistema nervioso el sistema nervioso su unidad fundamental es la neurona y hay dos tipos de la neurona sensitiva y las neuronas motoras el sistema nervioso central lo conforman los órganos que se encuentran en el cráneo y bajando se encuentra la médula que se está en la columna vertebral el sistema nervioso periférico son todos los nervios que se encuentran de la médula y se reparten en todo el cuerpo ese es el sistema nervioso periférico la neurona forma sin axis al reunirse las dentritas de uno con los dentrones de la otra bien el sistema nervioso central está protegido por el cráneo ahí está el cerebro el encéfalo y la médula se encuentra protegida por la columna vertebral aquí tenemos una columna vertebral humana la cuantos huesos se encuentran en la altura del cuello 7 7 se llaman como esas vértebras cervicales la primera señala esa es el atlas la segunda siga cervical 3 cervical 4 cervical 5 cervical 7 quita los dedos para que sea mejor ubique la dorsal 6 cuál dorsal 6 esta es dorsal 6 a ver dale averigüe cuéntamela 1,2,3,4,5,6 entonces son ubique la región sacra esa es la región sacra cuántas vértebras hay 5 aquí se ve una sola pero hay 5 repítame eso a ver aquí se ve una sola pero en realidad son 5 volteala a ver correcto ahí se ven las 5 vértebras sacra pero de la parte dorsal se ve como si fuera una sola roja por favor vea ubique las vértebras coccia son las que se encuentran después de la ríos sacra ¿dónde están? más exacto acá ajá señales el sitio donde salen ellas ahí señálenle por favor ¿dónde queda la vértebra atlas? esto ¿cuál es esa? ¿cómo se llama? atlas ¿y cómo está? ¿en qué región está ubicada el atlas? en la región cervical en la región cervical correcto ¿la segunda vértebra cómo se llama? axís ¿la tercera? cervical 3 cervical 3 correcto nena por favor ubique la región lumbar ¿cuántas vértebras tiene la región lumbar? 5 señálenme esas 5 vértebras para ellos 1 2 3 4 correcto correcto nena con ustedes si ustedes fueran neuronas la parte esa de su mano ¿qué nombre recibiría? sinaxis sinaxis correcto ¿la unión de las manos se llama cómo? sinaxis esta es la forma la religión también con los tendróbitos ¿la unión de los tendróbitos que se llama? Gracias.